El dolor de mis camaradas se ponen buenas las piscinas Por los baron van a ir o teño, le doy vacaciones al sueño Así es mi vida de tranquilidad, trato de al máximo bien Siempre al pendiente del trabajo y pa'l mismo nunca me rato Pero primero es lo primero, son mis hijos, tanto los quiero Aunque no soy hombre de rancho, me quiero ir a la vida